Muy bien, la palabra de Marisa Robera, la futura rectora, rectora electa que va a asumir el 5 de mayo, hablándonos de los objetivos que tiene para la universidad que se viene. Y ahora estamos con Vanessa Ruiz, quien es gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Inflación en la Provincia, el aumento en los alimentos. Buenos días, Vanessa. Hola, muy buenos días, Marcelo. Un saludo para vos, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los televidentes. Vanessa, hay un dato que nos ha llamado la atención, lamentablemente, de estos informes que ustedes hacen y que tiene que ver con el impacto del aumento de los alimentos en los sectores de menores ingresos, aquellos que ganan entre 80 mil y 120 mil pesos, donde vos nos comentabas que ya dejaron de consumir leche y carne, dos alimentos básicos y fundamentales para la nutrición de un ser humano. Bueno, lamentablemente, siempre detrás de los números existen las realidades y, sobre todo, las realidades de las familias, ¿no? Teniendo en cuenta que la canasta básica alimentaria incrementó los últimos 12 meses un 122,54%. Si esto lo monetizamos, tenemos que disponer de 102 mil 500 pesos para afrontar a una canasta básica alimentaria y, con ello, no caer bajo la línea de indigencia. Está claro que los números y las realidades de muchas familias, sobre todo aquellas de menores ingresos, bueno, van cambiando, van pasando por distintas etapas. Ya hubo una fuerte migración a segundas y terceras marcas, algo totalmente instalado. Luego comenzamos a observar todo lo que es la realización de los golpes de consumo. ¿Y a qué le denominamos esto? Bien hacía referencia, entre 80 y 120 mil pesos de ingresos es donde más cambios se están haciendo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, este primer trimestre la carne vacuna aumentó más de un 40%, este es el golpe de consumo. Se consume apenas un poco de carne molida y una migración a menudo de pollo y pollo. En marzo aumentó el pollo un 36%, otro golpe más al consumo. Frutas prácticamente desaparecen y leche se toma salteado o se elimina su consumo. Ni hablemos de lo que significa un paquetito de manteca o un trozo de queso. Verdaderamente es un golpe a la nutrición. Vanessa, y también tenemos un dato estadístico, esto llevado a lo estadístico, que ha caído el consumo de determinados alimentos básicos para las familias cordobesas en un 7,2% en un comparativo interanual. ¿Se mantiene esa cifra o aumentó? Lamentablemente seguimos con esa cifra, pérdida de ventas, un golpe, el poder adquisitivo de la familia es totalmente quebrado y esto repercute en lo que significa en la realidad de todo el comercio minorista. 7,20% caída en las ventas, el comerciante tiene que hacer malabares para poder seguir vendiendo. Estamos hablando de la misma cantidad de clientes. Acá no hay una pérdida sustancial de clientes, sino que sus clientes obviamente no tienen capacidad de compra. Y hay familias también, lo que dice el informe socioeconómico elaborado por ustedes, que han dejado de consumir frutas y algunas verduras importantes para nuestra dieta alimenticia cotidiana y se enfocan en la papa, en la cebolla y en algo de zapallo. Bueno, es así, ¿no? Otro de los segmentos fuertemente golpeados es el consumo de frutas y verduras. Si nos vamos a la teoría, se deberían consumir 5 unidades de frutas y verduras diarias por persona, muy alejado hoy de la realidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la naranja en el primer trimestre prácticamente aumentó un 250% su precio hoy. De ser la más económica pasó a ser prácticamente una de las frutas más caras. Bueno, a esto, cuando se va y se compra, ya ni siquiera se compra por kilo, sino por lo que alcanza y a lo básico, a lo que da un poco de sabor, cebolla, ajo, la papa, que a pesar de su incremento sigue rindiendo y migrara un poco de zapallo, que en estos momentos se encuentra económico. Para una sopa, para un guiso, para un puré, verdaderamente malabares que se tienen que hacer para poner un plato de comida, si a esto le sumamos este recorte en las compras, en los alimentos más nutritivos, también la realidad es que hay un recorte de ingestas. Y muchas familias, o hacen una merienda extendida, ni siquiera con lácteos, ni con queso, con témate, cortido, pan, o restringen, por ejemplo, la seda. ¿Qué está pasando, Vanessa, con la inflación? En estos primeros 15 días de abril, o en lo que va de abril, según la medición que ustedes hayan hecho, ¿a cuánto está ascendiendo la inflación en la provincia de Córdoba? Bueno, hicimos un corte de primera quincena y ya hemos medido una inflación cercana al 3%. Vemos que, lamentablemente, la evolución de los precios sigue constante, nos falta medir la otra segunda quincena del mes, donde va a impactar la suba reciente en los combustibles. Este movimiento constante en el precio del dólar, y por qué lo decimos, hay muchos de nuestros alimentos que están atados, son commodities internacionales y se mueven al precio del dólar. Y esto, lamentablemente, impacta en lo que significa y se traduce en precios. Si uno habla a qué velocidad van llegando los listados actualizados, tenemos que decir que cada 96 horas llega un listado actualizado a góndola. Y hablando del tema alimentos, Marisa, y haciendo un comparativo también interanual, Tengo entendido que los alimentos en el último año aumentaron, corregime si este cálculo no es así, un 125%. Es así, es así, 125% para los últimos 12 meses, superando el porcentual de inflación que se situó en un 104%. Lamentablemente, mes a mes, el índice y el porcentual de alimentos superó al índice de inflación. Y teniendo en cuenta que hay productos que todos los meses se encarecen por arriba de estos promedios. No, tenemos que decir que por ejemplo el aceite, azúcar, harinas, bueno, tuvieron un índice de evolución mucho más alto que este promedio. Esto es lo que está golpeando. Hoy no hay ingresos que se evolucionen de esta forma y es por ello que recordemos también, estamos en plena readecuación tarifaria, el impacto de lo que significan los alquileres. Bueno, verdaderamente un combo letal para el bolsillo de las familias. Exactamente. Bueno, Marisa, perdón, me quedé con el nombre de la rectora. Vanessa, muchas gracias por este contacto con nosotros como siempre. Muchísimas gracias, Marcelo. Excelente jornada para todos. Vanessa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros de Río Cuarto, hablándonos del tema inflacionario. Cómo está impactando en el bolsillo de las familias cordobesas la inflación a tal punto que hay familias, las de menores ingresos, que ya dejaron de consumir carne, leche y algunas frutas y verduras, lo cual se llama técnicamente inseguridad alimentaria y afecta a la dieta nutricional que tenemos que tener para una salud perfecta todos los cordobeses, todas las familias diariamente. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!